Hola gente, bienvenidos a otro video de BambiTV Bueno, pues hace mucho que no grababa un videoblog o una opinión en general He estado un poco ausente Pero estoy como queriendo estructurar ciertas ideas que ahorita tengo Y aparte que he estado un poco, pues, ocupado haciendo unas cosas, casi nada Pero bueno, quería grabar esta opinión en específico Porque, como ya vieron en el título, es sobre la película de la Llorona ¿Y por qué esta película? Porque la verdad es que cuando salió, lo único que nos anunciaron que iban a hacer esta película Que se iba a estrenar este año La verdad me emocioné muchísimo porque es una leyenda mexicana súper clásica Y la verdad es que me gusta ya saber todo este tipo de cosas así de leyendas, misterios, fantasmas Películas de terror Y yo dije, ok, tiene que ser una buena película porque es la Llorona Después de ver el primer trailer de la película La verdad es que mi expectativa bajó mucho Porque pensé que realmente no ha habido como una película de la Llorona Como que yo diga, wow, esa película es genial de la Llorona, ¿no? Y creo que todavía no sé si se puede hacer una película buenísima de la Llorona No sé, siento que es como, a lo mejor es demasiado cliché o a lo mejor demasiado, no sé Pero, en fin, el chiste es que vi el trailer cuando salió y algo que me emocionaron fueron dos cosas Bueno, tres, una que era la Llorona Dos, que al final del trailer se alcancé a distinguir, no sé si estoy mal Pero yo alcancé a distinguir esa canción mexicana clásica que se llama La Llorona, obviamente Es que realmente esa canción me gustó mucho Y aparte el personaje, el padre Pérez, este sacerdote Que sale en Annabelle 1 Entonces eso me emocionó porque de alguna manera iban a ligar la historia de la película de la Llorona Con todo el universo de Annabelle y del Concur Pero cuando vi un poco sobre la trama de la película Como que, híjole, dije, no, yo creo que me va a acabar decepcionando Yo creo que no me va a gustar mucho Y bueno, ya se estrenó el jueves pasado Así es de que voy a tratar de no dar muchos spoilers Si no han visto la película Pues, si ven este video y traes a la película de cines Vayan y véanla Si no, pues entonces, cómprenla online o réntenla Y bueno, la verdad es que es una película Cumple con muchas cosas que debe tener una película de terror Y tiene muchos clichés, obviamente, sobre una película de terror El primero es que, obviamente, te avisan Cuando te van a espantar Cuando va a salir la Llorona del personaje Te avisan Como que te prepara la escena Y sabes que va a salir Que te van a espantar Creo que algo que ya no me gusta mucho Es cuando salen estas sorpresas Es decir, que el sonido sube Y de repente de sorpresa sale El personaje Y eso como que Como que no me agrada tanto Como que Prefiero un otro Que te van poniendo un terror O un miedo Un suspenso Este Que primero te van así Como en el suspenso De lo que va a pasar Y de la nada el terror sucede Y no que te van preparando Y te preparan para qué Pues para un sonido fuerte Y que es una sorpresa Que sale el personaje Y eso no me agrada tanto Igual que la película de la monja Pues obviamente Este Tiene muchos O sea, como clichés Las películas de terror Pues que es Este La familia La casa Pues Salvar a alguien En la parte religiosa Algo que sí me gustó mucho Bastante Es que obviamente Como es una leyenda mexicana Me gustó que respetaran Esa parte De los hispanos De los mexicanos Que al inicio de la película Empieza Dice México 1673 Y te dicen Sobre que La llorona Pues obviamente Asesinó a sus hijos Hay dos historias Que yo conozco De la llorona Y realmente No sé cuál es la verdadera En realidad Hay una que dice Que era La malinche La mujer Que traicionó Al pueblo indígena De aquel entonces Por irse con los españoles Que iban a conquistar Pues el territorio Mexicano Y Otra Que era una mujer En la época De la colonia Donde se enamoró De una española Y que Pues le destruyeron Unos hijos Y se la engañó Cuando ella se enteró Pues de despecho Asesinó a los hijos Esta es la que ellos Cuentan en la película Y cuando vi que O sea Toda esta leyenda Es mexicana Y cuando vi Que iba a pasar En Los Ángeles Yo dije Pues porque En Los Ángeles California Si es todo Mexicano Pues supongo Que es para justificar El hecho De que ligaron A la historia De Annabelle Porque el sacerdote Que sale en la película Es el mismo Que sale en Annabelle 1 Y entonces La película Obviamente Está situada En la época Que sucede Annabelle 1 Que es más o menos En los 70's Y bueno Hubo una parte Hubo ciertas partes Que sentí Que estaba viendo El aro Porque Había unos soniditos Que de repente Me recordaban A la película Del aro De RING Y es una de mis películas Favoritas Y eso Los soniditos De repente El personaje Villano Así como Blanco Cabello negro Largo Usa el agua Como conducto Para aparecerse La mar Tratando de salvar Al hijo En este caso Los dos niños Y hubo una escena Donde está La mamá Así como En una cama Con las rodillas Cruzadas Las piernas Cruzadas Perdón Y viendo fotografías Y me recordó A Rachel Viendo las fotografías Y viendo su brazo Quemado Entonces dije Estoy viendo The RING O estoy viendo La llorona Yo creo que Es una película Que te va a entretener Que te va a sacar Uno que otro Sustillo Por ahí Y que La verdad Creo que Vale la pena Ir a verla Por la parte De que Pues si te gusta Todo el universo Del conjuro Pues ve a verla Es como una Película Que si te va a entretener No pasa como No es No es la mejor Película de terror Pero pues cumple Con Su propósito Yo creo Así es que Pues les recomiendo Que vayan a ver La llorona Esta es mi opinión Si me gustó Las esperaba más Obviamente Así es que Yo creo que Me voy a quedar Con ganas De ver Una muy buena Película De la llorona Algún día Espero les Gusta a ustedes También Si no Pues es muy Válido Recuerden que Esta pues es Mi opinión Y obviamente Si les gustó El video No se les olvide De darle Like Y suscribirse A mi canal Espero Verlos pronto Espero subir Más frecuentemente Otra vez Videos y vlogs La verdad es que Es algo que me gusta Mucho Porque es como Pues un desahogo Desestrés Y es así como Que algo divertido Así es de que Pues espero Puedes seguir Subiendo videos Así es de que Nos vemos en la próxima En otro video De RapiTV